Lista Naranja 10, se han dejado al más jovencito para que los presente a todos, Barrio Centro Sur. Bueno, ¿con quién vamos a hablar? Néstor, bueno, primero a vos, gracias por el espacio, por venir hasta acá. Bien. Nosotros somos Lista Naranja 10, Barrio Centro Sur, como bien dijiste. Acá tenemos al candidato a presidente del barrio, José Bernal, Cintia Romero, que nos acompaña como vicepresidenta... Histórica, integrante, o sea, perdón, integrante de una familia histórica de la ciudad. Sí, total, y Mabel, que va como vocal en este caso. Está ex presidente del barrio, ¿no? Sí, y la parte, muchas gracias. Sí, sí, bueno, en el nombre de este ahí, Alberto Hernán, yo voy como secretario de esta comisión. Bien, bueno, vamos a hablar con el presidente. ¿Cuáles son las propuestas, o las principales propuestas que ustedes tienen para el barrio? Bueno, Putarco, que es una ciudad que realmente está creciendo a paso, gigantado, se han hecho obras, todos los días me impacta esto, ver las cosas que están haciendo. Y bueno, también hemos recorrido el barrio Centro Sur, que también se han hecho un montón de cosas, la gente está a la vista, las obras que se han hecho, piletas, los lugares, los espacios también, algunos maldianos que se han hecho unas plazas, todo. Ahora también se está haciendo las veredas, realmente está creciendo muy bien. Se han hecho muchas cosas. ¿Hay cosas para hacer? Sí, hay cosas para hacer. Vale, ¿qué le falta al Centro Sur, al barrio Centro Sur, qué le falta? Y bueno, falta luminario en algunos sectores, que también es poco lo que está haciendo falta, casi el barrio está asfaltado. Claro, es un barrio histórico. Colocar algunas cámaras, seguridad. Entonces la idea mía, la propuesta que tenemos nosotros, ahora hacer un cambio total, porque estamos acompañados con la concejal Lely González, que está acompañando ahora y lo va a seguir acompañando. Entonces vamos a hacer una seda abierta, vamos a cambiar la política. Entonces, ¿cómo hacer la seda abierta? Seguridad, la gente pide seguridad. Lo primero que voy a hacer yo, hablar con el jefe de policía, lo voy a llevar a la sede, vamos a hacer una charla. Una reunión. Una reunión con el jefe para que le comente a la gente. Cómo se está moviendo ellos, cómo podemos, los vecinos, cómo se puede activar para dar más seguridad. Bien, hay sistemas de alarma que se están instrumentando en distintos barrios, tanto en Plaza Huynco como en Puerto Alcón. Lo va a charlar, lo va a charlar, lo va a plantear directamente. Hay gente que tiene otro problema, que bueno, si le inunda la agua, cuando llueve, se le va para casa, tiene un problemita, pasó, no, 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 entonces lo que voy a hacer yo, por eso está hablando, seda abierta. Bien. Voy a llamar al secretario de Obras Públicas, lo voy a llevar a la sede, que es una charla a los vecinos, directamente. Y explique lo que quiera. Y explicando cómo están solucionando ese problema. Bien. Unos vadíos que hay también acá, la gente que me está pidiendo que tiene más obra. Bien. Y otra cosa que se va a trabajar, que lo voy a decir claramente, va a ser activar la plaza. Vamos a activar la plaza. ¿Cómo se va a activar la plaza? ¿Con la secretaría? ¿San Martín o qué? La plaza San Martín. Bien. Secretaría de Deporte, los días sábado activada. Ah. Los días domingos, la Secretaría de Cultura va a estar trabajando también. O sea que la idea es tomar la plaza para los vecinos. Y ahí vamos a mostrar todo lo que estamos haciendo en la sede, porque también mucha gente está pensando que la sede no está haciendo nada en este momento. Y no es así. La sede está trabajando, pero no muestra lo que está haciendo. Claro. Lo que vamos a hacer nosotros es mostrar. Sacar la sede de la calle, digamos, una cosa por el estilo. Si hay que hacer la sede de la carácter, llevarla a mostrar el que está haciendo carácter. Lo que está bailando, mostrar el que está bailando. Bien. Entonces va a ser una sede abierta. Bien. ¿Vamos a un cachito con las damas también? Sí, tía. ¿Cómo están papá y el tío? Empecemos por ahí. Rolo y Tatino Romero. Sí, por ahora. Bueno, ¿qué otra propuesta tienen para el barrio? Bueno, acompañando todo lo que dice José, queremos tramitar, tuvimos alguna charla con la gente del hospital, a ver si se puede formar algún centro de salud o alguna salita de primeros auxilios con lo más básico. Claro, antes estaban, ustedes tenían en el barrio el hospital, digamos. Tal cual. Se fue para otro lado, en la división de Cutralco y Plaza. Y bueno, hay gente, personas mayores, que por lo que caracteriza este barrio son personas mayores, que por ahí no tienen la movilidad. Entonces, estaría bueno de por ahí formar algo, conversarlo bien, profundo, con la gente del hospital y el intendente para ver si lo podemos lograr. Bien. ¿Alguna otra cosa? Pero es una propuesta. Bien. Centro de salud. ¿Alguna otra cosa? El tema de los animales. Los perros en la calle, principalmente. Ya sabemos hace rato que no está la perrera y hay muchos animales que tienen y no tienen dueño, porque convengamos que no se hacen. Cuando hay problema no tienen dueño. Claro, no tienen dueño, pero por lo pronto queremos hacer un sondeo de los animales, de los perros de tenis y acá tenemos al despertó, así que lo vamos a aprovechar. Bien. ¿Cuál es el mensaje para los vecinos? Bueno, los vecinos que confíen, que esto va a ser totalmente nuevo. Yo también nunca estuve en nada, la primera vez que me iba a involucrar, porque yo nací, me crié acá, también nacieron acá, se criaron acá, y yo me iba a estudiar y también se quieren encontrar algo, porque yo todavía encontrar algo cada vez más lindo, entonces por eso yo me quiero participar, involucrar a trabajar. Muchísimas gracias. Gracias.